Sí, 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 tenemos una sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Serrat? A ver, a ver, antes de que hables, que también vas a acabar. ¿Todavía ni empiezan y ya los vas a acabar? No, 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 no. Lo que pasa es que yo quiero decirte algo. Antes de iniciar el programa, el chulo me besó. ¿Qué? Con la mirada, con la mirada. ¿Tú opinas eso? lo que te falta es un buen beso para quitarte la amargada esperamos que esperemos que se lo dé su flechado yo se lo daba si me ponen kiss cam y a ver si así muy descontrolada. ¿Qué te pasó, Adrián? Pues es que luego les hace falta... ¡Adrián! 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 Hasta la desgreñela, pobre. Oye, Carlos Neda, quiero la palabra. Carlos Neda. Mira, se quedó en shock. ¿Qué pasó, Carly? ¿Está en shock? Fue muy chocante para mí. Obviamente me está costando mucho ver esto porque nunca tuve la oportunidad de salir con ella, ¿no? Y ahora no tengo la oportunidad y no la tendré nunca, tal vez. Pero ayer tú dijiste que estabas enumerado de banda. Eso es lo que el detector dijo, pero a lo mejor mi corazón latía por alguien más y esa es la verdad. Y de hecho tengo algo que decirle y le traje de la guitarra y algo que escribí para ella. ¿Para Serrat? ¿Para Serrat o para banda? Yo ya no entendí nada, Neda. No tengo nada que decirle, yo soy feliz por ella. ¿A banda no? ¿Entonces para Serrat? Sí, gracias. Pues más adelante. No, tú. Con el santo golpe que me acabo de dar. Yo ya no reacciono. Corre, tú ve a acomodarte el chongo que te lo dechongué. No, ya se curó, ya se curó. Ya la vio feliz. Y vámonos de cita, señores. Porque aquí lo importante es esta cita. Todo lo que provocas. Yo lo fui. Ay, Dios. Y la que se fue de cita es... Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Cita! ¿Qué pasó, Serrat? A ver, a ver, antes de que hables que también vas a acabar. ¿Todavía ni empiezan y ya los vas a acabar? No, no, no. Ah, yo pensé. Lo que pasa es que yo quiero decirte algo. Antes de iniciar el programa, el chulo me besó. ¿Qué? Con la mirada. Con la... ¡Pobre! Oye, Carlos Neda, ¿qué era la palabra? Dios mío. Carlos Neda. Mira, se quedó en shock. ¿Qué pasó, Carly? ¿Está en shock? Fue muy chocante para mí. Obviamente me está costando mucho ver esto porque nunca tuve la oportunidad de salir con ella, ¿no? Y ahora no tengo la oportunidad y no la tendré nunca, tal vez. Pero ayer tú dijiste que estabas enumerado de banda. Con la mirada, tú combinas eso. Oye, pero... A ver, Serrat, ¿cómo te besó si tú estás de cita con Arturo? Tú estás de cita, mujer. ¿Pero te ha dado de mí? Serrat, Serrat. Con la mirada. Serrat, lo que te falta es un buen beso para quitarte la amargada. Eso es lo que te falta. Esperemos que se lo dé su flechado, ¿no? ¿Quién se lo dará su flechado? Yo se lo daba, se me ponen kiss cam y le quito la amargada. anda, lándale. Mira, yo te doy permiso. A ver, te doy permiso. ¿Ya? Tú, 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 tú. Tú no ves. A ver. Beso, 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 beso. ¡Dáselo, chulo! Ya ves. Si no, tú vengas para acá. ¡Ah! ¡Adrián! 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 Mira, hasta atrás. Yo digo, ¿no? Todos se pararon. Yo digo, a ver si así, a ver si así se controla la muchacha porque está muy descontrolada. ¿Qué te pasó, Adrián? Pues es que luego, luego les hace falta. ¡Adrián! 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 ¡Hasta la desgreñada!